Dime si aquí viniste toda sola, seré yo el que esta noche te acalora Si es así, dame un baile a estas horas, ven y déjate llevar, conmigo vas a soñar Pegando tu huella, mi cuerpo, mi piel, grabando tus besos, tus labios de miel Hasta el amanecer, hasta enloquecer, cruzando la línea al borde del mar Pediendo tequila y limón por el sal, hasta el amanecer, hasta enloquecer Hablemos lento y ven conmigo, donde podamos estar solos tú y yo, estar solos, solos Y no llores más, déjate llevar, donde podamos estar solos tú y yo Y no estar solos, solos Escondidos, quiero pasar la vida contigo, tigo, besame y te llevo conmigo, conmigo, conmigo Escondidos, quiero pasar la vida contigo, tigo, besame y te llevo conmigo, conmigo, conmigo Dice, dices que anoche fue una aventura, solo yo, yo te enseñé estas locuras, báilame y roza tu bella cintura, muévele sin parar, conmigo no vas a llorar. Pegando tu huella, mi cuerpo y mi piel, grabando tus besos, tus labios de miel, hasta el amanecer, hasta enloquecer. Cruzando la línea al borde del mar, bebiendo tequila y limón por el sal, hasta el amanecer, hasta enloquecer. Paremos lento y ven conmigo, donde podamos estar solos tú y yo, estar solos, solos. Y no llores más, dejarte llevar, donde podamos estar solos tú y yo, estar solos, solos. Eres como un grito, Dios, quiero pasar la vida contigo, Dios, besame y te llevo conmigo, Dios, yeah. Eres como un grito, Dios, quiero pasar la vida contigo, Dios, besame y te llevo conmigo, Dios, yeah. Paremos lento y ven conmigo, donde podamos estar solos tú y yo, tú y yo. Y no llores más, dejarte llevar, donde podamos estar solos tú y yo, estar solos, solos. Como un grito, Dios, y ves, tú y yo. Quiero decirte que me pienso que...